El Instituto Mexicano del Seguro Social de Durango inauguró la guardería del parque en el municipio de Gómez Palacio. La estancia infantil cuenta con una capacidad de atención para 230 niños de 45 días de nacidos hasta 4 años de edad. Dentro de las innovaciones que se presentaron en la operación de la nueva guardería, fue un sistema de alimentación más sano y la implementación del primer año de preescolar avalado por la Secretaría de Educación Pública. Y pasaba antes que los sacaban a destiempo, los sacaban un poco antes para poderlos ingresar al grado de preescolar. Hoy ya permanecen más tiempo nuestros niños y sobre todo que ya tenemos este convenio vigente con la Secretaría de Educación y que les va a permitir empezar o iniciar con su ciclo escolar en tiempo y forma. Las madres de familia derechohabientes al IMSS podrán solicitar el servicio de manera gratuita acudiendo a la calle Justo Sierra, número 446 Sur, de la zona centro de Gómez Palacio o accediendo a la página de internet ims.gov.mx. Grisel Danguiano, Maga Noticias.